Música Yolanda, la reina de la parranda, que linda se ve Yolanda, cuando baila la cumbiamba, que linda se ve Yolanda, ay amor Y ahora, con Villos Caracas, boys Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Escribe, canta, diseña y hasta le baila ballet Yo quiero ser como Ariel, yo, 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 yo quiero ser como él Porque todas las chiquillas están loquitas por él Ayachay Como Ariel, yo quiero ser Sí, soy la profesora Rui Rui Música 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 Música